Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM NMI with him. Continuamos la historia donde la habíamos dejado, estamos al frente de XCOM y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Bueno, de lo que nos hemos enterado hace bien poquito en el episodio anterior, es que la gente de X-SOL le va el masoquismo. ¿Y cómo sé esto? Pues muy sencillo, porque sabían que arriba, estaba yo arriba en una especie de techado, arriba de un edificio, sabían ellos que iban a ser recibidos a tiro limpio y que continuamente morían empotrándose en una reja. Y ellos venga a subir, venga a morir, que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. Pero en fin, si a ellos les va el sado maso, no soy yo quien para negarles el capricho. ¡Ay, ladrones! ¡Ay, piratillas! ¡Que no me entere yo que ese culito pasa hambre! ¡Adelante y engage! Valator in Machina. Bueno, vamos a ver, investigación. Aquí se está investigando esto. Vale. La fundición. Botiquín mejorado. Captura de drones. Este estaría muy bien hacerlo. Conservación de munición. ¡Oh! Esto. Estamos haciendo trabajar a los chicos de la fundición. Les haré saber que tiene un nuevo proyecto listo para la producción. Muy bien. A ver el señor Macías Pajas dónde está. Vamos a ascenderlo ya. Y creo que ya es dejar pasar el tiempo. A ver aquí. Vale. Todo está bien. Continuemos. Con la implantación de un segundo corazón, los soldados con heridas graves sobrevivirán más tiempo sin asistencia médica. Bueno, esto es muy importante porque con el corazón secundario, normalmente cuando en el juego un alien te abate a uno de tus soldados, caben dos posibilidades. O bien que tenga heridas críticas y lo puedas reanimar o estabilizar con un botiquín o que se muera. Existen las dos posibilidades. Sin embargo, con el corazón secundario, siempre que te abatan a un soldado, no morirá. Se le puede reanimar o estabilizar y aparte se le alargan los turnos de desangrado, que de tres creo que pasan a cinco. Bueno, sigamos. Transmisión de satélite terminada sobre Brasil. Muy bien. Ya podemos lanzar 15 satélites, ¿no? 15, sí. Eso quiere decir que ya no me hacen falta más transmisiones de satélite, porque aquí creo que hay 14 países o sitios donde puedes mandar un satélite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 por 8, 16. Bueno, realmente no me hacen falta 16 porque Rusia se ha retirado del proyecto, con lo cual ya no me hace falta construir más transmisiones de satélite. La única manera de recuperar a un país... El ambiente se está caldeando ahí fuera. Estamos rastreando varios blancos no identificados. Como siempre, el jefe central interrumpiendo. ¿Para qué va a cambiar? Año nuevo, vida vieja. Bueno, decía que cuando un país se va del consejo es imposible recuperarlo, salvo que pongas el mod Long War. Con ese mod puedes recuperar países, porque creo recordar que tenías que atacar una base alienígena en el país que ha abandonado el consejo y si consigues ganar, pues el país vuelve. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un trabajo excelente, comandante. Este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo continuo al proyecto ha valido la pena. Esperamos que los éxitos actuales sean solo el principio de un esfuerzo constante por eliminar la amenaza extraterrestre. ¡Ay! Fíjense qué putada, que por un ovni que se nos escapó no nos ponen un sobresaliente. Y mira que hemos hecho aquí cosas, ¿eh? Hasta hemos quitado una base alienígena, que sólo por esto, sólo por esto tendrían que ponernos aquí una A. ¡Sólo por esto! Pero en fin, el ovni que se nos escapó creo recordar que fue una nave de batalla, y se nos escapó creo que es porque tenía un interceptor con los típicos misiles avalancha, que son bastante malos, que sirven nada más que para batir ovnis bastante sencillitos, y creo que tenía otro interceptor que se estaba cargando los cañones Fénix, que con esa arma creo que podría haberlo abatido, tenía posibilidades, pero estaba cargando el arma, creo que faltaba un día para cargar los cañones Fénix. Así que nada, pero en fin, qué pena, ¿eh? Bueno, no nos hemos hecho mal, un grado B es notable, no está mal, pero que madre mía, yo me merecía aquí una A. Seguiremos en contacto, comandante. Bueno, hay que decir que ya, por estos andurriales, ya está el juego bastante avanzado, y los aliens pueden atacar, porque esto es una cosa de la expansión, pueden atacar la base de X-Con, y es un ataque que si ganan, si pierdes la batalla, se ha acabado la partida. Hay que decir que ya habría que ir teniendo a los soldados, por lo menos a los mejores, todos totalmente equipados con armaduras, armas, etc. Por ejemplo, puedes tener a dos médicos, pero si no les has puesto los botiquines como objetos, no te curan. O por ejemplo, tienes dos botiquines, uno lo tiene equipado y el otro no, pues en esa misión te va a salir uno con el botiquín y el otro, bueno, si salen, porque esto también es aleatorio. Pero si sale el médico sin el botiquín equipado, pues no te curará, y el que lo tenga, pues sí te curará. O lo mismo si tienes soldados, pero sin la armadura de caparazón, pues que saldrá la misión sin la armadura de caparazón, aunque tenga suficientes para todos. Pero si no están equipados, nada. Vamos a ver. De hecho, con la pasta... Hasta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Ya tenemos casi 50. Vamos a ver. Armadura con forma. Ah, pero espérate, antes de esto, antes de esto, porque hay bonificaciones que también te ayudan. Espérate, porque 300 libros es una pasta bastante gorda. Vamos a lanzar satélites, aunque creo que no tengo todavía satélites. Me parece que no los tengo todavía. A ver. No, hay que esperar. Bueno, pues entonces nada. La amplificación del campo electromagnético natural del cuerpo permitirá detectar a los enemigos cercanos sin verlos. Será sin que te vean, ¿no? Porque si no los ves, no les puedes disparar. Bueno, sigamos. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el desplique cuando lo ordenen. Vamos a hacer otro. Vale, ahora sí. Vamos a ver las bonificaciones. Bonificaciones. Aquí podría mandarlo, me daría la bonificación a por todas, pero realmente el pánico está bastante bajo. Y me voy a guardar los satélites porque, por ejemplo, mandar un satélite donde tiene uno de pánico es una estupidez. Es mejor dejar que si sube, entonces lo mandas y el pánico baja. Pero si ahora lo mando con uno de pánico y luego me lo sube, no lo puedo bajar, porque ya está puesto el satélite. No sé si me explico. Y aquí, a ver. Aquí ya no puedo conseguir bonificación porque Rusia se largó. Y aquí tenemos combate del futuro. Y esta bonificación me interesa. Aparte de que aquí el pánico ha subido mucho. Vamos a darle aquí. Satélite lanzado. Satélite lanzado. Todos los proyectos de la fundición y la academia de oficiales cuestan un 50% menos. Vamos a la fundición. Y ahora esto cuesta 150. Esto creo que simplemente lo que pasa es que si le pones a alguien una armadura, creo que le da un poco más de vida, creo. No te da una armadura especial ni nada. Y qué más, qué más, qué más. Por ejemplo, esto. Esto supuestamente es blindaje para el Zem. No pone aquí módulo de ataque cinético. Vale. Le damos también. Esto da movilidad al mecatoide. Botiquín mejorado. Madre mía, cómo vuela la pasta, ¿eh? Madre mía, cómo vuela la pasta. Se va como el agua. Me interesaré de que la producción empiece de inmediato. Me pondré en contacto con usted cuando tengamos algo. Bueno, vamos a ver también. Vamos a hacer aquí unas cuantas armaduras de caparazón más, como cuatro. Aquí vamos a hacer esto. Para tener por lo menos algún interceptor que tenga cositas. ¡Ey! Me he equivocado. Bueno. Esto aquí. Y esto aquí. Que son cosas baratitas. Otro satélite. Y aquí vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a ver. La granada fantasma que hace que seamos invisibles. Madre mía, cómo se va la pasta. Madre mía. Y tenía casi mil. Vamos a hacer también un láser de dispersión. Y... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Blindaje de quitina. Un par. Y por ahora ya está. Aquí no hay nada más, ¿no? Ah, bueno. Creo que he estado investigando las armas. Comunicación de hiperonda. Bueno. Sigamos. Bueno, espérate, espérate. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Espérate. Vamos a ver. Vamos a ir viendo la gente que está con armadura. Y al que no, se la ponemos. Este también la tiene, que yo sepa. A ver. Sí. Aquí le vamos a poner un scope. No, un blindaje de quitina. Y aquí el scope. Vamos a ver. Este no tiene aquí la armadura. Vamos a ponérsela. Otro scope. Este tenía... 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 Vale. Entonces. Bueno, a este le voy a dar, creo que... Le voy a dar, creo que, caos. Para que haga más pupa. Aunque lance dos cohetes, pero que esos dos cohetes hagan pupa. Y aquí le vamos a poner el blindaje de quitina. Vale. Este hay que ponerle... Este fusil, que es mejor. Habría que hacer también pistolas láser. Bueno. Este lo tiene todo. Tiene su botiquín equipado, que es un médico. Otra armadura de caparazón. Esta vamos a dar munición de... No. Vamos a darle granada alienígena. Otra armadura. Láser de dispersión. Y le vamos a dar a esta, por ejemplo... Granada. Este igual. Fíjense que un montón de soldados no tienen armadura. Otro láser de dispersión. Y ya está. Bueno, espérate, espérate. Aquí hay que ponerle algo. Granada. A Abigail. Bueno, me haría falta ahora también poner el... Oh, este fíjense todo lo que tiene. A ver, a ver. Me haría falta alguien más. El Macías Pajas. Voy a buscarlo aquí. A ver si tiene cosas equipaditas. No tiene casi nada el pobre. Este habría que quizás hacerle otra... Otro de estos de chaleco de caparazón. Y creo que como es asalto habría que hacer un láser de dispersión. No, apoyo. Es apoyo. Pero quiero ver una cosa antes. A ver, y esta... Oh, expulsar. Y terreno estupendo. Vamos a darle a expulsar. Aunque sinceramente... Creo que esto es un tiro garantizado. No estoy seguro. Pero bueno, que alguien tenga a expulsar. Vale. Vamos a ascender también a este. Instinto asesino. Y esta... Yo siempre he puesto doble toque. Pero por cambiar vamos a poner en la zona. Y ya... Ah, mire, aquí tenemos otra para ascender. Fuego de cobertura. Muy buena habilidad. Y ya está, ¿no? Bueno. Vamos ya a continuar. Esto lo que pasa es que me lleva mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Pues ya creo que no voy a mandar ningún satélite. Los que tenga ya me los voy a guardar. Por si sube el pánico, por ejemplo, en Alemania, en Egipto, en Sudáfrica, etc. Me los guardo por si sube el pánico. Mmm... Vale. Perfecto. ¡Anda! ¡Un ovni! En Brasil. Y parece que el ovni es bastante grande, ¿eh? Vamos para allá. Vamos a ver. Voy a enviar a Macías Pajas. Tengo que llevar también algún francotirador. Por ejemplo, quitamos a... A este. Y ponemos, por ejemplo, a esta. Y vamos a llevar también a Macías Pajas. Voy a quitar, por ejemplo, a esta señorita. Y que mi amigo Macías Pajas me ascienda un poquito. Bueno, hay que hacer una armadura de caparazón. Ah, bueno. Aquí lo que hay que hacer es... Iniciar otro proyecto. Francotirador de plasma. Fusil de plasma ligero. Francotirador de plasma. Para que los francotiradores hagan una pupa brutal. Vamos a hacer aquí una para nuestro amigo Macías Pajas. Ya no voy a intentar quitarle a nadie sus cosas. Porque si no, cuando me ataquen la base, me joden. Ahí estamos. Un fusil de asalto de salt. Vamos a ponerle, por ejemplo, la granada fantasma. Esta creo que decía que hacía invisible a la gente. Una granada alienígena. Y ya está. Vámonos. Adelante y engage. Bueno, espérate. Espérate, porque acabo de... No recuerdo. Siempre me pasa igual. Hay que volver a la base. Porque aquí puede que haya algún comandante sectoide. Y es muy interesante, primero, que alguien lleve algún lanzarcos. Que puede que ya los lleven equipados. Pero es que no me he fijado. Este llevo un lanzarcos. Y alguien más habría que poner el lanzarcos. A esta. No, bueno, es que esta es francotiradora. Bueno, pues a este. ¿Quién más tiene el lanzarcos? Bueno, vamos a hacer otro y ya está. A ver, el lanzarcos creo que se hacía aquí. Ya tenemos dos, pero claro, como no sé quién lo tiene. A ver si alguien me puede capturar a un comandante sectoide. Es posible que esté aquí, en este ovni. Porque tiene pinta de ser bastante grande. Bueno, ahora sí. Adelante y engage. En esta misión va a haber que ir con mucho cuidado. Porque este ovni es bastante grande. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda. De modo que es ahí donde iremos. Parece que el ovni ha aterrizado en una zona apartada. Necesitamos tomar el control del territorio circundante. Y eliminar a los hostiles antes de que pongan en peligro a la población local. Hay que aprovechar también estas misiones. Para que la gente, para que nuestros soldados se hagan muy fuertes. Para cuando nos ataquen la base, los alienígenas. Estar preparados. Porque el ataque ya mismo viene. No va a tardar mucho. Si no es en este mes, es en el siguiente. Ya mismo, ya mismo. Y es una cosa aleatoria. ¡A por uva! Cuartel general, aquí Big Sky. Estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes. Recibido, Big Sky. Strike 1, luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Madre mía, el berraco que se me ha convertido de Az Machine, ¿eh? La de energía que tiene. Y la que le queda. Vamos a B. ¿Dónde vamos a colocar la franco? Me he traído, sobre todo, mínimo a una francotiradora. O a un francotirador. Porque todos mis francotiradores tienen vista de pelotón. Y es una habilidad muy buena, ¿eh? Parece que es la voz de Macías Pajas. X con 2. Vean esa saga. Muy buena. En este canal, por supuesto. A ver aquí. Buena cobertura. Y el resto en guardia. Bueno, este avance un poco más. Ahí se oye, no sé si... No sé qué coño es. Creo que es un secto... Un... No sé si puede ser un... Más bien un mecatoide. Yo es que me he estado equivocando. Porque en esta saga he llamado sectópodo a lo que es mecatoide. El sectópodo es otra cosa. ¡Ale, ale, ale! ¡Uf! Lo malo es que si quiero cogerla he de avanzar mucho más. Y arriesgarme un montón. Porque avanzar aquí no sé lo que hay. Y aquí en esta ovni, por ejemplo, puede haber muchos mutones. Y joderme, ¿sabes? Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Bueno, creo que si ahora dejo a la gente en guardia y quedan dos turnos, creo que me da tiempo a llegar. Creo. Lo malo es que la mezcla tiene eso. Que se tarda mucho en cogerla. Mucho se tarda en cogerla. Ponte aquí mismo. A ver si consiguiéramos sacar los bisos ahora. A ver, si salen hay que avanzar a las bravas. Y confiar en que no nos salga ningún bicho. Anda, esto es un ovni abductor. Porque aquí se ven los abducidos. Vaya por Dios. Joder. Poca gente me ha salido en un momento. Vamos a ver. Je, je, je. ¡Fuego! Dale, dale. Dale. ¡Ay, no lo ha matado! Le ha hecho mucha pupa, pero no lo ha matado. El otro robot, ¿dónde está? Avanza. Vamos a ver los porcentajes. 74 y 74. No están mal los porcentajes. Quizá podría utilizar el quitar la cobertura este y dejarlo con el culillo al aire. Lo siento porque ahí habrá un humano, pero bueno. Posiblemente ya esté muerto. Vale, ese ya se ha quedado con el culillo al aire. Puedo hacer un correo y disparar. Ojo que este hace un ataque muy fuerte. Habría que mandar algún... A este, por ejemplo, que tiene mucha energía. Si este me ataca, podré sobrevivir. Vente aquí mismo. Mata al mutón, por favor. Es un 70% de crítico. Y aquí se ven, como hemos hecho las autopsias. Aquí ya vemos lo que hace el mutón. Contención, sanguinario y intimidar. ¡Fuego! Mátalo, mátalo. ¡Bien! Uno fuera. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 62, 100%. Vamos a empezar a hacer daño a este. Creo... Ok, espérate, espérate, espérate. A ver qué... Esto hay que pensarlo muy bien. Este tiene fuego doble. Lo que pasa es que con el fuego doble creo que no mata a nadie. Ponlo aquí. 63 y 48. Es un 50%, dos tiros. Vamos a intentarlo y si nos quitamos un mutón... ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien! Y este, pues... Macías pajas. Lo que pasa es que está bastante debilucho. Creo que... Aunque no creo que este bicho vaya por macías pajas, sinceramente. Lo dejaremos en guardia. Y este, pues, va a disparar aquí. O lo dejo en guardia que le aumenta la defensa. ¡Joder, macho! La mezcla ya no voy a poder cogerla, me parece. Falla el tiro. Mal. Se queda en guardia. Y aquí ya tenemos un comandante... ¡Joder, madre mía! Se nos acumula el trabajo. ¡Ahí! Vamos a ver. Yo creo que con la Franco voy a intentar disparar al mecatoide. No veo a nadie ahora. ¡Buf! Me cago en todo. Lo que quizá podría hacer es retroceder. Y... Lo que mal... O sea, yo puedo retroceder. Lo malo es que posiblemente este bicho nos va a... Nos va a agotar todas las guardias. Yo creo que tengo otra opción. Es la que estoy sopesando. Que es intentar coger a la Franco. Como ahora mismo no puede disparar a nadie. O quizá si avanzo ya podría disparar. De hecho, lo ve. Entonces no hace falta que avance. ¿Por qué la Franco no ve a nadie ahora? ¿Por qué no lo ve? A mí lo que se me ocurre es avanzar un poco con la Franco. Ponerla aquí. Y ahora con la pistolita. Ah, pero espérate. Nada más que puedo disparar a este. Pues entonces nada. Yo lo que quería era hacerle el disparo incapacitante. Pero solamente se puede hacer con el rifle. Bueno, pues entonces nada. Yo creo que... Como este bicho es muy fuerte. Vamos a retroceder. Vamos a ponernos, por ejemplo, aquí. Ale, ale, ale. Pero joder. Pero joder. Madre mía. Madre mía. Esto... Esta misión es hiper injusta. Porque me han salido todos los enemigos de golpe. Todos. Bueno, es de que se quede en guardia. Que le aumenta la defensa. Y el resto, pues... A mí lo que me preocupa es este. Que está muy cerca. Y hace golpes muy fuertes. 100%. Madre mía. Bueno. Esta puede lanzar aquí una granada. Y pillo a estos tres. Pero... Pero yo que sé. 97. Bueno, lo que podría hacer quizá es venir aquí con el lanzallamas y acabar con estos. El mecatoide me preocupa muchísimo porque es muy fuerte. Y hace un daño brutal. La mezcla ya nos olvidamos de ella. Bueno, este... Este no puede correr y disparar casi... Bueno, ¿dónde lo puedo poner? Bueno, ¿dónde lo puedo poner? Pues me voy a tener que quedar por aquí. Madre mía. Bueno, aléjate un poco. ¡Fuego! A mí, ya reitero, lo que me preocupa es el mecatoide. Este me lo puedo cargar. Pero el mecatoide me preocupa muchísimo. Este tiene... A ver, este tiene fuego rápido. Lo que no sé es por qué no ve a nadie. No lo sé. Y si me pongo aquí, veré a alguien. No lo veré. Debería de verlo, pero... Esto es muy raro. ¿Por qué no veo yo a este? ¿Esto es cobertura completa? ¿Por qué no veo a este bicho? Esto es la hostia. Vamos a ver. Granada, alienígena. ¿O qué? No entiendo esto. No entiendo por qué no lo veo. Bueno, un guardia. Y me hacías pajas que se aleje. Lo he acercado, pero creo que lo voy a alejar. Porque tiene muy poquita vida. Y a ver qué pasa. El mecatoide me preocupa. Me preocupa mucho, eh. A ver qué hace. Ha gastado el turno moviéndose. Menos mal. Menos mal. Viene el comandante sectoide. A ver qué hace. Me hará un control mental. ¡Ah! ¡Oh! El escudo. Bueno. Bueno. Los buscadores tenían que salir ahora. Bien. Perfecto. Perfecto. Esto va como la seda. Está todo controlado. Ahora este va a pegar. Bueno, este a ver qué hace. Este creo que ha ido a golpear a este. Pero claro, como está aquí pillado. Vamos a ver. Por suerte me han dejado a este libre. Con lo cual. Aunque lo que yo querría es el fuego doble para este. Joder. Es que estoy rodeado por todos lados. Madre mía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno. Ahora es esta. Si puedo utilizar esto. Bien. Creo que le voy a dar a este. Bueno. Podría darle el disparo incapacitante. Nos daría un respiro. Nos ocuparíamos de los demás enemigos. Vale. Vamos a darle al disparo incapacitante. Yo temía. Temía que fallara. Porque es un 3% de fallar. Bien. Este ya no puede hacer nada. Ahora nos ocupamos de este bicho. Que es venir aquí. Yo no sé por qué cojones no lo veía. Y yo creo que con esto lo matamos. ¡Fuego! Y si no va a quedar listo para morir. Bien. Bueno. Ahora voy a acercarme. Voy a intentar acercarme al comandante sectoide. Y quizá. A ver. 64. Hay que liberar a nuestro amigo. Hay que liberarlo. Vente aquí. Creo que lo voy a hacer con Death Machine. ¡Fuego! Joder. A falta de uno. Esto es la hostia. ¿Dónde está? Ah, bueno. El médico. Voy a curar a... Voy a curar a Death Machine. Que está bastante pachucho. Este... Vamos a dejarlo. Este no va a disparar más que nada. Porque ahora mismo está recuperando el aliento. Y le costaría. Vente aquí. Venga, Macías Pajas. Inténtalo. Es tu primera muerte. ¡Fuego! Ahí estamos. Poniéndole bien alto el pendón de España, coño. Y este... Si llegase. Pero es que no llega. Lo que puedo hacer es dejarlo sin cobertura. Y yo creo que este bicho... No se va a mover. Va a intentar hacer otro ataque siónico. Y lo vamos a dejar con el culillo al aire. Ahí estamos. Creo que se va a quedar ahí, ¿eh? Ahora este evidentemente no va a disparar. No sé si ha recargado. No lo he visto recargar. Me cago en la puta. Ha pillado a Death Machine. Hay que matar al comandante sectoide. Sabes lo jodido, ¿no? Que ahora esta, como ha utilizado... Aunque puede que tenga... No, no tiene nada de munición. Bueno, puede utilizar el lanzallamas. Aquí, en teoría, lo que pasa es que esto me parece que no lo hace. Pero si yo ahora utilizo el lanzallamas y el comandante sectoide entra en pánico... En teoría, como se descontrola su mente... Debería liberar al prisionero, al que está controlado mentalmente. Pero creo que no lo libera. Lo que pasa es que si le disparo fuego... Puede que este se aleje. Así que voy a hacer otra cosita. ¿Qué es? Correr y disparar. Es que no me fío. Podría utilizar el lanzallamas. Pero no me fío nada. Vente para acá. Corre, 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 corre. Pues adivina, adivinanza. ¡Fuego! Joder, dale con un tiro. Con un tiro me conformo. Esto es increíble. Esto es increíble. Bueno, vamos a ver. Esto puede que me lo matase de un tajo. Lo que pasa es que yo querría disparar... Porque esta creo recordar que tenía munición hit a este. ¿Qué hago? Si la toco con el lanzallamas es posible que se ponga cubierto. Cuando huya. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Me hacías pajas, ¿qué podría hacer? Pues tampoco sé qué puedo hacer. Pues mucho me temo que voy a tener que... Voy a tener que disparar al comandante sectoide. Porque es que el otro me ha fallado. ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno. ¡En la zona! ¡Fuego! Bien, lo vamos a dejar muy débil. Porque esta tiene munición hit. ¡Buf! Creo que vamos a salir de esta, ¿eh? Creo que vamos a salir de esta. Esto le hace un daño de cuánto? De cinco. Recarga. Bueno, que Juan Jerónimo... A ver. Ah, bueno, que no puede mover. Bueno, podría ponerse aquí. Ahora lo ves. 96. ¡Fuego! Quería que lo matara a Macías Pajas, pero bueno. Quería debilitarlo. Madre mía. De la que hemos salido. Madre mía. Quédate en guardia. Aunque queda un buscador. ¡Hemos conseguido salir! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hemos conseguido salir! Vale. A ver. Madre mía, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. El... La pistolita. 90% crítico. Se lo carga. ¡Bien! Macías Pajas. Aquí tienes otro... Otro... Otra muerte. Para que me haciendas, tío. Y que pongas bien alto el pendón de España, coño. 49. Una granadita. No le doy. Bueno, pues entonces... ¿Y por qué tengo tan poco porcentaje? Hombre, es verdad que no es un soldado muy... Muy experimentado, pero yo qué sé. Tampoco es para esto, ¿no? Venga, ¡fuego! Cachis en la mar. Bueno, Death Machine. ¡Fuego! Lo bueno es que como nos han salido casi todos los enemigos de golpe... Lo más probable es que esta nave... En el interior ya haya muy poquitos enemigos. Vamos a recargar. 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 Tú que te enguardia, por si acaso. No creo que aparezca nadie, pero bueno. ¡Uf! De la que hemos salido. ¡Madre mía! ¡Madre mía de mi alma! ¡Ale, ale, ale! Tú ponte aquí. La Franco. Le ponemos otra vez su fusil. Que avance. Y que recargue. Y este que se quede aquí. A ver, este tiene dos botiquines. Uno se lo va a aplicar a él. Porque 12 de vida no es mucho, sinceramente. Con un crítico mal dado... Hombre, tendría que ser un enemigo fuerte. Pero con un crítico mal dado lo matan. Y aún nos reservamos un botiquín por lo que pueda pasar. ¡Ah! ¡Hay más enemigos! Increíble. No sé quién más puede quedar dentro de la nave. Aquí yo no sé si ya sale algún etéreo. Que es posible que salga algún etéreo. No avances mucho más. Quédate en guardia. Puede que queden mutones. Es bastante probable que queden mutones. Métete aquí para tener defensa. No creo que saquemos a nadie. Pero bueno, guardia. Guardia. Madre mía. Aún no me creo de la que hemos salido. Madre mía. De la que hemos salido. Madre mía. Yo pensaba que no salía de ahí. No que me mataran algún soldado. Que no salía de ahí. Posición confirmada. Sigue sin haber nadie. Bueno, pues en guardia. Aquí han detectado. Ay, podría haber cogido. Aunque no sé si aún la he construido. Creo que no la he construido todavía. Una baliza de imitación. Creo que no. Recarga. Está la voz de Macías Paja. De la saga de XCOM 2. Me parece, eh. Me parece que es su voz. Es el mismo doblador. Tú avanzas un poquito más. Y tú avanzas un poquito más. Y tú en guardia. Yo creo que algún enemigo de quedar. Es el mutón. Yo creo que los que quedan son mutones. Están aquí. Bueno. Yo sigo sin querer avanzar del todo. El afranco que se ponga aquí. Tú ponte aquí. Tú que ten guardia. Yo no voy a dejar a mis compañeros atrás. Porque aquí puede haber gente. Quédate en guardia. Y Macías Pajas que venga para acá. Voy hacia allá. Es su voz, tío. Es la voz de Macías Pajas. Del XCOM 2. Bueno. Ahora sí que sí. Avanzamos un poco. No, no, no. Me ha avanzado corriendo, creo. Ah, no. Bien. Pues en guardia. Lo raro es que... No hay más enemigos aquí. Un poco raro. Yo creo que lo que me ha detectado es los que están más adentro. Que muy posiblemente sea un etéreo. Muy posiblemente haya aquí un etéreo. A ver si hay suerte y lo capturamos con vida. Vente para acá. Aparentemente no hay nadie aquí. No me fío ni un pelo, pero bueno. Avanzando hasta aquí no sacamos a nadie. Yo aún así creo que no hay nadie, pero... Ya creo que el movimiento que detecta está más aquí. Más adelante. Pero bueno, yo aún así voy a dejar a toda la gente en guardia. Porque como pillemos a alguien... Ay, coño. Podría haber pillado a algún comandante sectoide con vida. Pero la verdad es que tampoco... Tampoco estaba el asunto como... Como para intentar atontarlo. Había demasiada gente aquí. Había demasiada gente. No, parece que lo que queda con vida es otro mecatoide, creo. A ver. El robot, ¿dónde está? Yo sigo avanzando poco a poco. Nada, yo me quedo aquí. Yo no voy a avanzar mucho. Y en el siguiente turno quizá avance del todo. Pero ahora mismo nada. De haz más ching que venga para acá. Le voilà, 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 le voilà. Y lo mismo, todo este cuidado para que luego lo que oiga sea por lo que esté por aquí. Vamos a ver, ponte aquí. Aquí no hay nadie. Es aquí lo que oye. ¡Ale, ale, ale! Guardia, no me fío ni un pelo. Ya, sin el siguiente turno. No aparece nadie por aquí. Avanzamos. Avanzamos de golpe. Aquí el más débil es Macías Pajas. Pero hay que recordar que tiene un corazón secundario. Quiero proteger al único español del equipo. Aquí no va a salir nadie ya. ¡Eh, a mi hijo! Lo que hoy está por aquí. ¡Oh, rien de rien! ¡Hala! La verdad es que mi amigo Vesteda Fan, un suscriptor, tiene mucha razón. Quien habla en francés, habla de una manera muy elegante. Y con ese sombrero, el toque de distinción. Que no se lo quita ni Dios. Guardia. Bueno, yo creo que podría avanzar ya sin mucho cuidado. Porque ya aquí, lo que hay está aquí dentro. Y el resto es perder tiempo. Bueno, y si aquí hay un etéreo, hay que tener mucho cuidado porque también habrá mutones élite, que son los guardaespaldas de los etéreos. Vamos a ver, la Franco. ¿Dónde está la Franco? Aquí. A ver si llega. ¡Ey! A ver, por cierto, esta nave cómo es. ¡Madre de Dios! ¡Es inmensa! ¡Diol! ¡Madre mía! Con esta cacho de nave. Menos más que la hemos pillado ya aterrizada porque si no es complicado cogerla. Vamos a ver, tú ponte aquí. De acuerdo. Los que tengan que correr y disparar, que estén cerquita de la puerta. Me hacías pajas aquí. El otro robot aquí. Y este, a ver, este que ponemos aquí. Tú aquí. Y ya está. Y guardia, no creo que salga nadie de aquí. Nunca suelen salir los etéreos. Bueno, también puede haber comandantes sectoides aquí, ¿eh? Creo que por aquí no estamos. Una vez en una nave creo que me encontré los comandantes sectoides aquí. Aunque ya ha muerto uno. Bueno, vamos a entrar. Entraremos con esta, que es una robot y tiene mucha vida. ¡Buenas! ¡Anda! ¡Comandante sectoide! Vamos a intentar pillar uno con vida. Para interrogarlo. El resto los matamos. Vamos a ver. El primero. Este que está hasta flanqueado. ¡Fuego! Dale, dale. Dale. ¡Oh! ¡Oh! Este está listo para ser pillado. El que tenga... Lo malo es que este es el que tiene correr y disparar. Bueno, espérate. Primero vamos a matar al otro. Vente para acá. Fuego rápido. ¡Fuego! Bueno, espérate. Que tiene... Que tiene el... 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 Para controlar. Me he equivocado. Vamos a ver. Bueno, no. Así no importa. No importa. Vamos a ver. 37%. Que no me lia yo aquí. ¡Cojones! Lanza llamas para este señor. Que entre en pánico. ¡Je, je, 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 je! Vale. Ahora. Hay que matar al otro. Aún así tengo otro con... Tengo otro. Vale. Pues entonces. Este fuego rápido. Y que yo sepa estoy disparando al que tiene toda la vida, ¿no? ¡Fuego! Venga, coño. Increíble. Bueno. No pasa nada. Ahora. Tú vente aquí. Vamos a intentar aturdir al que tiene uno de vida. 90 y 24. Evidentemente es este el que tiene uno de vida. ¡Dale! ¡Hala! ¡Vete y te acuestas! Y nunca mejor dicho. Y ahora... El robot este va a cargarse a este que lo tiene justo al lado. Fuego. Bien, bien, bien. Todo está saliendo muy bien. Y este puede volver a disparar, pero lo voy a dejar en guardia. Y Macías Pajas se va a quedar aquí. Sí. Guardia. Macías Pajas voy a intentar que se cargue el comandante sectoide. Pero a ver qué pasa. ¿Ves este? Lo que yo no entiendo... Estando en pánico... Hay veces que enemigos los haces entrar en pánico y se quedan en pánico en el turno siguiente. Y hay otros que entran en pánico, pero en el siguiente pueden mover. Vamos a ver. No importa. Vamos a ver. Correr y disparar. ¿Puedo moverme, no? Sí. Vente para acá. 78 solamente. Si está en su cara. A ver. Quizá porque tenga cobertura. A ver. Creo que se la puedo quitar. Creo que... A ver, vamos a ver. Porque creo que este tío tiene cobertura parcial. Cobertura completa. Vamos a intentar quitársela. Sin herir a nuestro amigo. Déjalo con excluir al aire. Perfecto. Y ahora, Macías Pajas, que venga para acá. Podría disparar una granada. Que alguien más me lo debilite. Esto lo malo es que es un disparo crítico. Se lo puede cargar de un solo tiro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Ya está, ya lo tengo. Lo tengo. Este le quite un poquito más de vida. Bueno, a ver. Macías Pajas. Esto hace 5 de daño, ¿no? Vale. Entonces, la Franco, que venga para acá. Madre mía, el lío que estamos haciendo aquí. Para que Macías Pajas se cargue al comandante sectoide. Esto lo estoy haciendo para que Macías Pajas, Hacienda. Ah, que la mano. Excelente trabajo. Todos los objetivos cumplidos. Se ponía que hacía 5 de daño. La granada. Bueno, pues ya está. La mezcla no la hemos podido coger, pero... Ustedes entenderán que con la de enemigos que había en la misión no se podía hacer otra cosa. No se podía hacer otra cosa. Estábamos para coger mezcla, ¿sabes? Para coger mezcla. Pero por lo menos hemos pillado a un comandante sectoide. Parece que sus hombres tienen talento para capturar alienígenas vivos, desde luego. Solo espero que se den cuenta de lo importante que es su trabajo para nuestra labor. Por favor, exprese mi gratitud a nuestras fuerzas. Bueno, hemos pillado a un cabezón. A un jefe de los cabezones. Cositas que aquí hay dinerito. El erio, aliaciones alienígenas que también nos vienen bien para construir armas. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio. Ya saben que con este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo, me gusta. También si creen que quieren apoyar a este canal para que les sigan haciendo vídeos de esta calaña, pues se pueden suscribir. Y así de paso me digo un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Luca. ¡Pecador!